Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal, recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes ¡Hey! ¡Buenos amigos! Gente, como están, sean bienvenidos a otro capítulo de Academia Z El día de hoy con una pequeña extensión o aclaración, y es que ya van varios que me piden explicación sobre el título del video Y por eso hoy responderemos a las dudas de si el Ultra Instinto es la peor transformación o no Muy bien, como recordarán en el pasado ya hemos hablado de todas las transformaciones y literalmente cada vez que sale una nueva actualizamos los datos Por lo que para no extenderme demasiado repitiendo lo mismo, el Ultra Instinto sigue sin aumentar nada Es decir que no tiene ninguna estadística destacada, absolutamente ninguna, y aún así sigue siendo igual de buena que la mejor transformación del juego Y ya sé, ya sé que aquí es donde varios se preguntan ¿Cómo es esto posible si no aumenta absolutamente nada? La respuesta es muy sencilla, por su cantidad de ventajas y la calidad de las mismas La transformación te da un parry que te hace intocable durante los primeros segundos mientras te transformas Esquivas automáticamente cualquier ataque básico del rival consumiendo resistencia También puedes activar contraataques a los ataques básicos del rival si activas el parry justo después de un ataque de tu oponente Tienes 3 ráfagas de ki, la normal, la base del Ultra Instinto y la carga del Ultra Instinto Te otorga una carga de ki, de hecho la mejor carga de ki disponible, el espíritu furioso del Ultra Instinto Y a diferencia de otras transformaciones, el Ultra Instinto no consume ki o resistencia de forma pasiva Eso quiere decir que la misma es eterna a menos que malgastes tu resistencia En dicho caso, quedarás expuesto en estado base Es hora de poner en comparación estas ventajas con otras transformaciones que igual no te aumentan las estadísticas Como el Namek Gigante o la Purificación Comenzando por el Namek Gigante, el cual aunque no es una mala transformación, si palidece en comparación de ventajas Comenzando por su desgaste pasivo de resistencia Te cambia tus habilidades y aunque si podemos tomar en cuenta su daño por ataques básicos La realidad es que estos no son los mismos que en su estado base Por lo mismo no se le puede considerar un aumento de atributo, tal vez solo de daño Vamos ahora con la Purificación, la misma al igual que el Namek Gigante cambia tu set de habilidades por las de QB Las mismas son una versión más poderosa de las habilidades originales Sin embargo, esto no es un aumento tampoco Ya que como dije cambia tu set de habilidades y literalmente podrías llevarte habilidades más poderosas Como Impacto de Relámpago o Wala Mortal Vengativa y literalmente ser nerfeado Por lo que esto es algo más negativo que positivo en comparación al Ultra Instinto Que te añade más habilidades si quitarte las que ya posees También tenemos que la Purificación te da un esquive pero el mismo no es automático Y también consume resistencia Por lo que nuevamente el Ultra Instinto la supera en ventajas Pasemos a unas que si te dan aumentos como lo son el potencial de setado y el Kaioken por 20 Aquí ambas te dan un aumento en un 15% de daño para todo Y al comparar con el Ultra Instinto pues más allá de eso no otorga nada el potencial de setado Por parte del Kaioken por 20 en teoría te da una cantidad ilimitada de resistencia para usar en desaparición Z Y con habilidades que ocupen super armadura por ejemplo el Kiko Kodeta en Shinhan Pero a su vez tu resistencia es drenada de forma pasiva a un ritmo alarmante Por lo que su mayor ventaja también es su mayor desventaja en comparación con el Ultra Instinto La cual sigue manteniendo la mejor posición En comparación con el modo Beast antes ambas tenían una desventaja similar pero ahora ya no Y es la de consumir las 5 barras de ki tras transformarse Cosa que el modo Beast sigue haciendo pero el Ultra Instinto no Por lo que es una ventaja para este último Acá también tenemos el daño mayor del modo Beast sumado como exclusivo Lo cual la pone bastante bien parada frente al Ultra Instinto Ya que no consume resistencia y tampoco ki de manera pasiva Y si te rompen la resistencia tu transformación no se anula a diferencia del Ultra Instinto Pero si recibes más daño con el modo Beast activo Y tampoco tienes la ventaja que si poseen las transformaciones de los Saiyajin Sin mencionar las 5 barras de ki que gastas al inicio y su tiempo de transformación Todo esto hace que tengas bastantes ventajas en comparación Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos Que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la Academia de Rascali El nivel se intensifica a partir de aquí Pues no es un secreto para nadie que las mejores transformaciones las destinan a los Saiyajin En el caso concreto del Dios Rojo y el Rob Lotion siendo las mejores para esta raza Pero poniéndolo en perspectiva, ¿son mejores que el Ultra Instinto? Como dije en su respectivo video, aunque me duela decirlo El Ultra Instinto es superior al Dios Rojo en cuanto a ventajas se refiere Ya que las del Dios Rojo son increíbles Teniendo el mayor daño básico del juego y la mayor velocidad No consume resistencia ni que al transformarse Pero no da aumentos en ningún otro apartado Por lo que en comparación de ventajas Las del Ultra Instinto siguen siendo más y mejores en términos generales Pasando con el Blue Evolution Aquí sí que hay una inclinación hacia el poder bruto Ya que tiene el mayor daño del juego en todos los aspectos Con un aumento del 35% de daño en ráfagas de ki, super golpes y combo base Empata al Dios Rojo en velocidad No gasta resistencia y al igual que todas las transformaciones ahí Te puedes teletransportar con varios ataques Así como con el ataque pesado cargado Siendo su única desventaja el drenado de ki Que actualmente es más reducido Y de hecho se puede anular totalmente con varias superalmas Por lo que si bien no te da la misma cantidad de ventajas que el Ultra Instinto En cuanto a la calidad sí te da las mismas Y por eso es igual o incluso mejor que esta Siendo de lejos las dos mejores transformaciones del juego Una destinada al juego activo Permitiendo de daño bruto y sencillo Y la otra un estilo de juego más técnico Pensando para atacar de forma más precisa Y no tan despreocupada Ya para concluir hay que dejar en claro Que yo no me tomo como base simplemente un escenario Para este tipo de videos y análisis Se deben de tomar en cuenta los aumentos de daño de cada transformación Las ventajas y desventajas de las mismas Así como donde se pueden aplicar Ya que si bien no soy un jugador de PvP Tomo tanto este apartado como el de las misiones secundarias Misiones de Raid E incluso el modo historia para estos datos Y si bien hay algunas que destacan más en cierto aspecto Como el modo Beast para eventos de Raid En general las dos mejores son sin lugar a dudas El Ultra Instinto y el Blue Evolution Nuevamente un agradecimiento especial a los miembros del canal Por apoyar al canal Así como también un eterno agradecimiento a Moni Que ya tiene su canal Y los invito a que se suscriban al mismo Ella es la responsable de la mayoría de ilustraciones y dibujos de Miri Scali Desde el logo del canal Hasta la portada de Academia Z y demás Sin más Espero este capítulo de Academia Z les haya gustado Yo soy Roscali Y nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!